Lucas Volvió a atraparme otra vez por la manera en que me ve La recolera alquilla ya me rebranque Volvió a atraparme otra vez por la manera en que me ve La recolera alquilla ya me frena de dios pero ya que me aleje de él Tengo canciones, mi tiempo en piel Hay ocasiones, no quiero ser por las presiones que nadie ve No hizo obsesiones, no está bebé Perdóname otra puta vez por llamarte así cuando me enoje No diga a nadie que lo olvide y pide noche a nadie, no te quiero ver No me agradezcas ya, no te quiero ver No vuelvo a nunca que te vaya bien Ya no me asuste lo que tengas que ver Y en verdad que me duele saber que te va, ma' Yo puedo volver y recordar Cuando en ti no había oscuridad O estaba mal configurada A ver si yo ya no quiero olvidar Y a veces si yo no entiendo más ¿Por qué duele tu larga? ¿Por qué vuelves si me ves brillar? Si yo no muere, mira el mar Y si me quieres de ver ya Búscate como a diez andar Las heridas que aún no se agarran mal Los errores que condenan tu alma Es yo que congelo viejo Lejos de tu amor y lejos de tu cama No vale rencor de nada Tu rencor era mejor de nadie Ya entrando por tu cori Era manzano, él no dijo Yo quería otra puta joya Yo quería verte bravo Yo quería darte rollo Yo quería darle joya A mí no me conocen nada Pero nunca me conocen Niña tú si te equivocas Lo mío no soy quien roja Supongo que ahora harás otro view No sientas como yo Y entiendo si ahora tú Pero con él es tuve Vuelvo a feliz tour Y no he mirado otro coño Que no sé amor Hay peligro en mi visión Hay peligro en mi visión Gracias por ver el video Y no he mirado otro coño Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video